Hoy hacemos un evento fuera del contexto de lo que pudiese precisarse en este mes, que ya no es el mes de la patria propiamente, es el mes de Navidad y de otras fiestas. Pero queríamos hacerlo. ¿Y por qué queríamos hacerlo? Yo fui invitado de manera distinguida por el Honorable Eugenio Bernal y el Alcalde de Cañazas al evento del desfile en conmemoración de la fundación de ese corregimiento y a su vez en los múltiples eventos que ha habido en noviembre, resaltando el mes de la patria posterior a los dos años de cuarentena forzosa que impidieron la realización de tales eventos. En ese desfile tuvimos la grata oportunidad de conocer, primeramente, a una banda de música que hoy estuvo deleitando con notas armoniosas y musicales a la Asamblea Nacional. No como protesta, sino como mensaje de lo que los jóvenes entienden como la participación de ellos en la realidad panameña y probablemente en la internacional. Ese es el grupo de la banda del colegio La Primavera de Santiago de Veraguas que intentaba participar con todos los méritos en Pasadena, Estados Unidos, finales de este mes. conversamos con ellos, pero en ese desfile también descubrí dos personas, dos jóvenes, a Fernando. Él portaba una guitarra de su abuelo, que su abuelo utilizaba en su juventud. era una guitarra absolutamente recompuesta, con mil y un parcios. Y él, agarrando sus notas musicales, interpretó de una forma tan especial las notas en el mes de la patria que creo que a todos nos estimuló. Gracias, Fernando, por estar aquí, también nos hablaste a nosotros y a quienes te acompañábamos allí en esa tarima de tus aspiraciones futuras, que sin duda alguna te la mereces. Y Doris, la niña seriecita que ustedes ven allí, interpretó de una manera casi angelical las notas de una canción y después las vi utilizando el violín de una manera que la he visto yo solamente en YouTube. Y esa joven lo ha hecho el aprendizaje a título personal. Hoy, cuando vemos nuestras generaciones jóvenes atendiendo otras situaciones y otras alternativas, nosotros como Asamblea Nacional, Doris y Fernando, queremos decirte que todos este funcionariado, en vez de potenciar noticias negativas, permanentemente negativas, y en contra del avance de lo que ustedes tienen como futuro, queremos resaltar hoy, hoy lo queremos hacer, el valor de lo que ustedes hacen en defensa del patrimonio nacional. Y concluye esta asamblea con el auspicio de algunos diputados, no de todos, pero no lo voy a mencionar, que compró Fernando la guitarra que querías. Y a Doris le compró su sueño, su acordeón, porque esta es una violinista, cantante y acordeonista, y sé que ambos serán jóvenes destacados para que reciban el relevo generacional de nosotros, los ya más de juventudes acumuladas, por no decir viejitos. Gracias a todo el personal que está aquí, solo la participación y a los jóvenes hoy homenajeados. Gracias.